Miren amigos que excelente posa para nadar La invitación para los jovencitos de Emanuel Para los de Nuevo Progreso Les cuento que la posa de la golondrina ya se llenó de tierra Ya no causa esa... Ya no da esa sensación de miedo La que teníamos antes cuando mirábamos Una laguna verde, verde y profunda Parecía que al fondo había algún monstruo Hoy pues ya no es así la golondrina, miren Ya no es uno capaz de tirarse de aquí para abajo Porque la golondrina ya se llenó de tierra Ya hay mucha arena Ya puede uno entrar caminando hasta el tope de esta peña Donde estamos parados De esta gran piedra De aquí donde entraban las golondrinas Ahora creo que ya entran las golondrinas Solo que en este momento no se mira Y este... Si que no hay problema de venir a nadar hasta aquí Ya está bien despejado todo de aquí para abajo Ya no hay así tantos obstáculos para subir Ya puede uno venir Incluso con los niños Pero lo más sorprendente es que aquí arriba de la golondrina Donde les estamos enseñando Hay una posa hermosa Para que pueda usted venir con su familia A pasar un momento inolvidable Con los niños Miren Ahí traje yo a mi sobrinito Miquel Vino Miquel a divertirse con nosotros Y miren como él Anda feliz No pero ahí no En la arena no Más para allá sí Si no de verdad va a ser mortal Ahí sí Ahí sí Ahí sí está más hondita la posita Vamos pues Uno, dos, tres Su paradilla de Lalo Otra paradilla Lalo Otra paradilla Allá están los niños disfrutando de esa belleza natural Los recursos naturales de nuestro bello país En este caso Nuevo Progreso Nuestro municipio Miren Otro 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 Muy bien Otra vuelta de gato Vamos a ver Lalo Ahorita voy a tomar una foto con esa vuelta A ver si puedo